Cada vez que quedamos es igual Las cosas que me dicen no me valen nunca Si hace tarde me voy a No ves que si me quedo se van a enojar No, no puedo, hay un reloj Que nunca se detiene para nuestro amor Me dices mira pronto volveré Mañana nos veremos de nuevo otra vez Luego de ajedrez Quererte tanto Qué difícil es No, no puedo, hay un reloj No, no puedo, hay un reloj No, no puedo, hay un reloj No, no puedo, hay un reloj